Actualmente realizamos 70 estudios de laboratorio en las áreas de hematología, química clínica, uroanálisis, parasitología, serología y hormonales. Con cuotas de recuperación que están por debajo del mercado, somos los más bajos en todo el municipio de Puebla. Dentro de los 70 estudios que realizamos, podemos mencionar algunos que es amibas en fresco, antibiograma, el estudio de antidoping, antígeno prostático, cultivo de exudado vaginal, determinación de fracción beta de gonadotropina coriónica humana, electrolitos séricos, exudado faringio, hemoglobina glucosilada, perfiles hormonales, lo que es el perfil ginecológico, el hepático, el lipídico, proteína C reactiva, pruebas de embarazo, tiempos de coagulación, química sanguínea de 6, 3 y 12 elementos, BDRL, VIH, entre otros. Para la población, los estudios más solicitados en el DIF municipal son la biometría hemática completa, la química sanguínea de 6 elementos, el perfil de lípido, el examen general de orina, grupo sanguíneo, hemoglobina glucosilada y el perfil tiroideo parcial. El sistema municipal DIF beneficia a las y los ciudadanos con mayor vulnerabilidad en el municipio con apoyos únicos para servicio de cremación o bien para la recarga de tanques de oxígeno por la cantidad de 5 mil pesos o 3 mil 500 pesos respectivamente. Hasta el día de ayer se habían recibido en las instalaciones de atención ciudadana y gestión social un total de 175 solicitudes, de las cuales 38 ciudadanas y ciudadanos que contaban con el expediente completo establecido en los lineamientos han recibido el cheque correspondiente al apoyo único, ya sea para el servicio de cremación o bien para la recarga de tanques de oxígeno. Esto continuará hasta el 14 de octubre o bien hasta la conclusión del recurso asignado.